No podemos hablar del orgullo nicaragüense sin incluir a nuestros artistas que enaltecen Nicaragua a través de la música, la danza y otras expresiones culturales. Todos ellos fueron los invitados especiales a una celebración ofrecida por Voz TV. Mario Rueda nos da más detalles. Una constelación de estrellas nacionales se dieron cita en Altabar para compartir con el canal del Orgullo Nicaragüense los nuevos proyectos que trae este medio para el próximo año. De paso, reiterarles que Voz TV es la casa de los artistas pinoleros. El arte hace que la identidad nicaragüense se crea, se define e evoluciona. Y por otra parte, los artistas nicaragüenses son parte de nuestra programación. Nos han acompañado desde un inicio y es por eso que hoy Voz TV celebró en una forma de agradecimiento todo este tiempo que nos han acompañado. Yo agradezco a Voz TV que exista. Realmente nos sentimos como unos profesionales, atendidos como los que somos. Realmente vemos en ustedes el amor a Nicaragua a través de nosotros. La oportunidad que nos dan como artistas es poder expresar nuestro trabajo. Y no solamente esto, el ser respetados como artistas que somos. Bueno, en realidad siempre que vamos al canal nos sentimos en casa, totalmente en casa. Y a mí en particular me encanta todo el concepto de que es programación nacional. Ustedes pues que siguen haciendo un gran esfuerzo por hacer una producción totalmente nicaragüense. Cada día innovando, cada día sacando nuevos proyectos, con nuevos rostros, con nuevas ideas. Y eso creo que es importante para el crecimiento de nuestro país, de nuestra sociedad. Y para que tengamos más cultura, que es lo que requiere Nicaragua. Y es que el canal del orgullo nicaragüense se ha convertido en la plataforma de proyección de jóvenes talentos que encontraron en nuestra casa un espacio para proyectar su arte. Me acuerdo que uno de los reality shows más grandes que hubo en Nicaragua lo hizo Voz TV hace muchos años. Y pues nosotros estuvimos en la Batalla de las Américas, no sé si se acuerdan ustedes. Y fue para nosotros un placer poder estar en ese gran escenario, en Metro Centro y con todos los artistas. En ese entonces, entonces dábamos nuestros primeros pasos agigantados en la televisión. Entonces, siempre vamos a recordar con mucho cariño que Voz TV nos acogió como artistas, nos apoyó. Bueno, a mí me gusta que no solo es el talento de artistas reconocidos, sino que siempre están llegando artistas nuevos. Por ejemplo, en Cyberspace siempre hay bandas jóvenes de talentos nicas que están saliendo apenas. Y me interesa porque a nosotros también... Nos abrieron las puertas y Cyberspace nos saqué el anuncio y todo. Sí, apenas estábamos empezando. Voz TV nos dio la bienvenida y ahora me gusta que todos los años hacen lo mismo con todos los artistas que salen. He crecido con Voz TV, he crecido con muchos otros medios. O sea, no solamente el trabajo de la artista que se puede difundir, sino que toda la gente que está interesada en trabajar en temas de producción, en temas de diseño gráfico para televisión. O sea, hay un montón de cosas que está haciendo Voz TV que la verdad es que no tiene valor tan químico. Pues eso es algo totalmente invaluable. En medio de tantos artistas, habían dos invitados especiales. Ambos son fieles televidentes de Voz TV que participaron en un concurso en nuestra página de Facebook, donde subieron videos cantando canciones de sus artistas nacionales favoritos. Me ha parecido una noche muy amena, espectacular, conociendo artistas nicaragüenses que jamás los vería así de frente. Gracias a Voz TV que me da esta oportunidad de poder compartir, aunque sea un pequeño rato con ellos. Le agradezco muchísimo. Yo soy verdad fan número uno, ahora más verdad de lo que es Canal 14 y de todos los artistas. Yo amo a lo que es mi país, amo a Nicaragua y me gusta que promuevan lo que es Nicaragua, verdad. Una noche muy especial donde hubo baile, música y mucho talento. Todos los asistentes autografiaron una guitarra acústica que será rifada en nuestras redes sociales para acercar más a nuestros artistas con su público.